El silbato, comenzó, empezó, partió, real, buscando Ecuador acá, atención con esta que la tiene Ámbar Torre, se pasa uno, se pasa dos, quiere sacar al centro Torre, se va a buscar sola al bajo y lugar, y gracias a Dios, por ahí hay que tener cuidado Romina Martínez. Gran jugada de Ecuador, sí, está fuera de juego por el sector derecho, de hecho, a mí siempre me ha gustado llenar a Edo en tres cuartos de cancha. Y acá la tiene María José Urrutia, tiene Chile, el que corte se entiende, la primera roja, la primera clara. Y tenía que arriesgarse Chile en esa buena jugada colectiva, ve muy bien posicionada María José Urrutia, la corte. La tiene Lara, atención que viene Chile, esta me gusta, esta me entusiasma, el centro de Gérald Toledo, pasea de todas partes, le quiere pegar Roja, se rebotaba y en segunda instancia, Karen Araya, muy desviado, se rompió Ecuador, pidiendo la pelota siempre, Kirli Real, pone la pausa, va a sacar el centro, viene Ecuador, atención con esta, el centro muy pasado y un cabezazo no le alcanza a dar, el cabezazo llegó Ecuador. Y con profundidad llega Ecuador, muy bien lo de Real, para centrar, no logra tampoco conectar Flores y aparece, no pudo Rojas, entregando Lara con Karen Araya, abriendo la cancha ya con Yanara Edo. Cabeza levantada, va a venir el centro de Aedo, la tiene Urrutia, la tiene Urrutia, hace el medio y hace Jiménez, gira Jiménez. Y la pelota que estaba en la zona que nos salía en favor de nuestra selección. Y es una de las mejores jugadas que hemos tenido hasta el momento, aparece Aedo, Lara, la inteligencia también de María José Urrutia para ver bien posicionada. Allá la impresión. Ahora, al arco, al centro, a hacer al arco al parecer, le va a pegar Balmaceda, ¿qué le pega Balmaceda? Y el guante salvador de ante con fuerza, furioso de Rosario Balmaceda, salvó Ecuador, se mantiene el cero en Sausalito. Qué buena ejecución de Balmaceda, dirección precisa, al centro del área. Muy buena regla, es con Urrutia. Esta es la carga de Chile, piensa, medita y saca al centro Urrutia. Atención con Yanara, la tiene Yanara, le pega a Yanara. Gol, la gente, Yanara define con la frialdad que tiene la 10 y este es el 1-0. Chile le está ganando Ecuador. Y está habilitada Yanara a Edo, pero me parece que la actividad donde comienza la ejecución de este gol es con María José Urrutia, que levanta... Se van a sacar el centro, alcanzó a editar Erika Gracia. Pelota para Karen Araya nuevamente, va hacia el área, este es un misil, este es un flechazo, el cabezazo de Lara. No le dio dirección. Y que viene, va a notar también. Mirá, le va a pegar Saez, acá está Camila, le pega Saez a la barrera, no pudo Camila, en siguiente ocasión tampoco. En la 3-3-3 iba a ser la vencida, no le funciona Camila. Yanara Edo poniendo la pausa, va a sacar el centro, Yanara, atención con esta el cabezazo. Se va desviado. María José Urrutia, va a ser Rosario Balmacida, va a venir el centro. Acá está, balón elevado, en los cielos su día ya. Ahí está, un centro un poco más cerrado. Tiene que controlar bien, la tiene Jocelyn, la del Afro Espinales, quiere venir acá Ecuador, hay una falta ahí. Sanciona final. Sanciona el penal para Latri. Ahí está. Le pone el cuerpo a Olaño. Se va a pegar a Estefany Sedeño. Veremos si ese heruino Martín le pega. Sedeño y gol. Se tiró bien Natalia Campos. Uno de penal convirtió a Estefany Sedeño. Si bien Natalia Campos logra adivinar el sector, la pelota pasa muy rápida y no logra poder. Acá vamos a seguir entonces con el partido. El silbato y la fiesta continúa en Sausalito. Por ahora Chile va para Lara. Alcansa a llegar Lara. Y ya arranca Geraldine Leighton. Atención que la tiene ya Jenny Acuña. Cabeza levantada, va a sacar el centro. Regresante la deja pasar. Le va a pegar López. Pelota. Define la paloma que no le logra dar. Hacia el arco de Morán. Llegó Chile. Qué toque. Tres, cuatro, cinco toques de parte del sector izquierdo. Lo deja pasar María José Urrutia. Al buen centro también de Jenny Acuña. Lo va a efectuar Rosario Balmaceda. Acá está el centro de Roba Almaceda. Al cabezazo de Urrutia. Pelota que bajaba lenta. Dice tocar con sus guantes. Andrea Morán. El perfecto tiro de esquina de Chile. Y Urrutia que se aproxima de atrás sin marca. Ve que está totalmente 22 años delantera. Su mayor habilidad es el cabezazo. Se equivocó en la salida la tría. Atención que la tiene Karen Araya. Pasa para Jenny. ¡Gol! Con el emblema, con la insignia de Chile. Convierte esta Jenny Acuña. Acá tras el error en la salida de Ecuador. Y Jenny que entró y convierte y abre el partido. Dos a uno la roja. Bueno, la presión de Urrutia para robar ese balón. Pero la precisión, la genialidad de Karen Araya para servirle ese balón a Jenny Acuña. Que define con su pierna derecha con el talento que caracteriza a la jugadora de Santiago Morni. Golazo de balón que tiene Chile. Jimmy Acuña. La feroz, la letal. Acá está el centro de Jenny el cabezazo. Lidiano. Lidiano. Tiro libre. Ahí balón detenido. Pelota muerta que ya juega Chile. Atención en el centro. El cabezazo de Araya buscando el segundo. Era para Saez. Y en el segundo instante donde va a pegar Sidiño. Está Stephanie. Jugada preparada para Ámbar Torres. Torres que le va a pegar desde fuera del área. Pasó por la triquilla busca otra vez. Está ganando Chile. Minutos finales de esta amistosia que se está disputando en Sausalito. En Viña del Mar. Hay fútbol. Acá en Viña. Está la roja femenina. Qué lindo pase María José Rutia. Buscando acá puede estar. Acá puede estar. Golazo. Lota y abisma. No podía creer el golazo que nos regala para cerrar esta jornada en Chilevisión. El paso de Rutia con Francisca Lara que convierte. Gana Chile y derrota Ecuador. Pero es un golazo la genialidad de Francisca Lara. Para definir. Pero primero para levantar su cabeza. Posicionar el balón. Y mira donde ingresa en el ángulo de la portería de Andrea Morán. Por algo es la mejor del día. Va a venir el tiro de esquina. Esperando todas en el área. Acá está el centro. El cabezazo de Saez. Y el despeje fallido. Y mano. Pide mano. Pide mano. No lo ve la árbitra. Insiste Yesenia López. Isidoro Hernández que se la encuentra. La pelota que despeja. Ahí terminó. Finalizó. Se acabó el partido.